Hola, soy Lua y voy a por las 20 del OT 2020. De pequeña quería ser... Hostia, realmente tuve una época que quería ser monja de pequeña. Porque yo siempre he llevado el pelo muy corto, porque mi padre siempre tenía como la neura de cortármelo y yo pues tenía como un trauma con esto y como las monjas llevan el pañuelito que les hace como si fuera el pelo largo, pues quería ser monja. Si no me dedicara a la música, los tres trabajos que me gustaría hacer sería el primero, fotógrafa, porque me encanta retratar las cosas y que queden guardadas. El segundo, profesora de niños, porque me gusta mucho el contacto con los niños y me lo paso genial con ellos. Y el tercero, me gustaría ser artista gráfica, digamos. Pintar cuadros a mi rollo, restaurar... Hashtag con el que me definiría, creo que sería Lua sonriente, porque estoy todo el día sonriendo, aunque tenga un mal día, estoy todo el día sonriendo. Creo que si pudiera ir a cenar con un personaje histórico, escogería a Shakespeare, William Shakespeare. Seguro que tendríamos una conversación o que él, vamos, me explicaría cosas muy interesantes. De primero cenaría una ensalada, creo, y de segundo, una lasaña de verduras. Ya está. El objeto más raro que guardo yo creo que son... Tengo como una bolsita en la habitación de piedras, pero que ya están como súper sucias, de que llevan años ahí metidas. Porque cuando era pequeña, siempre que viajaba con mi familia, cogía una piedra del suelo de cada lugar como para tener un recuerdo, un pequeño recuerdo, una parte de ese país o ciudad al que visitara. Y es raro, pero creo que lo guardaré siempre. Tres de mis crush famosos son... El primero es Will Smith, la segunda es Rosalía, y de tercero es... Dani Rovira. Yo creo que si mi vida fuera una serie, en este caso, sería Stranger Things, porque aparte de que me he mirado las dos temporadas y me encantan. Me gusta mucho el rollo este de bichos súper raros. Bueno, me flipa como la serie esta y la imaginación y la... Bueno, no sé, como toda la historia. Y me encantaría ser la protagonista de la serie. Mi primera pregunta, después de despertar de una congelación de 100 años, sería... ¿Dónde está la comida? Y, bueno, ¿dónde está la comida? Porque soy una persona que tengo hambre a todas horas y yo creo que sería mi principal pregunta y lo que más me preocuparía en ese momento. La canción que explica mejor mi forma de ser es... ¿A quién le importa? Y, de hecho, la canté en la primera fase del casting y me trajo suerte porque cuando canto esta canción es como que me... No sé, desconecto porque me gusta la letra de decir de a quién... de yo soy así y... Y me gusta ser así y lo que los demás piensen pues no... No me tiene que influir y yo estoy contenta como soy. Si me tengo que describir con tres adjetivos, el primero sería... Transparente, el segundo sería... Despistada, un poquito a veces y el tercero sería positiva. La parte de mi cuerpo que más me gusta igual son mis ojos y la que menos... mis brazos. La moda o tendencia que me gustaría mucho que volviese sería el vestuario, los outfits de los años 80 con la personalidad que tenían. Bueno, más que los outfits como el rollo de los artistas y cantantes de los años 80 y todo lo que comporta, digamos. De un tema que podría hacer una presentación de 40 minutos sin preparación sería de todos los problemas o percales que he tenido con diferentes relaciones y se le pueden decir o con personas con las que he podido estar y todo lo que... Bueno, como movidas que me han pasado. Varias. Si decido perderme en algún lugar me encontraríais en una playa seguro con mucho sol y yo creo que me encontraríais en Corrón, Corrón-Saloem, que es una playa... Bueno, es una pequeña islita en Camboya y ahí seguro tomando el sol en una hamaca o en la playa. Pues la cosa más increíble que he hecho sin que me viera nadie podría decir cuando estoy en mi cuarto cerrada que nadie me oye me monto yo a mis shows y mis conciertos yo sola y mis outfits y todas mis movidas. Recuerdo un momento, un fail, cuando era muy pequeña, muy pequeña que tenía igual ocho años, estaba en un restaurante y se me escapó un pedo. Para disimular hice ver como que me apartaba como bailando con el abrigo. Entonces mi hermano que estaba a mi lado me miró y me dijo tranqui que ya sé perfectamente que has sido tú y me morí de la vergüenza pero luego cuando lo recordamos pues ya está. Pero en el momento pensé hostia, fatal. Mi tema de conversación preferido es hablar de relaciones, de líos, de eso con mis amigos. Lo que la mayoría de gente creo que suele pensar de mí y yo no lo sé es que a veces soy despistada pero yo creo que no es que sea despistada sino que a veces cuando no, cuando quiero desconectar y pensar en mis cosas pues simplemente parece que esté despistada pero estoy pensando en mis cosas y no como un poco out de los demás, digamos. El superpoder que me gustaría tener sería, aparte, desde siempre ha sido este entonces me encantaría, o sea, tengo una admiración máxima hacia hacia los las aves, los pájaros, los aviones, o sea, me encantaría tener el poder de volar y de poder ver las cosas desde arriba y desde otra perspectiva. Le tengo fobia a quedarme sola en casa porque mi casa tiene como muchas ventanas, muchas puertas de cristal y cuando me voy a dormir cierro como todo súper rápido y me cojo un momento de angustia, me cierro en la habitación y ya me voy a dormir pero es un momento de fobia, como de angustia, de miedo. El momento más triste de mi vida fue cuando murió un familiar mío muy cerca. Yo creo que mi emoji favorito y el que uso bastante en vez de responder es este. Pues muchas gracias, esta ha sido mis 20 de OT 2020 y nada, espero que os haya gustado y que me hayáis podido conocer un poquito mejor.